20 años aquí, José Luis. 20 años, se dice pronto. Decía, escribía Alfredo Lepera y Carlos Gardel, que 20 años no es nada en ese bolero bello de volver. Sí. Pero la verdad es que, bueno, tú sabes que dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? ¿Y el gato? Y el gato, bueno, yo oigo creo que en la misma línea de sobre todo las personas mayores, con las que me gusta conversar mucho porque creo que la historia es una de las cosas que al menos nos permite conocer y al menos nos alerta o nos sugiere no repetir las cosas que ya se han hecho en algún momento. Y este me decía, la vida es un abrir y cerrar de ojos, un señor mayor, de unos 80 años. Y me decía, bueno, ni siquiera te da tiempo de abrirlos bien cuando ya ha pasado tanto tiempo. Y parece que no, pero es así. Tenemos la oportunidad de conversar con José Luis Morán, el gato, el gato Morán, luego de 20 años aquí en Madrid. José Luis, bienvenido a Díazpora Venezolana. Bueno, muchas gracias, Alfonso. La verdad es que es un grato honor compartir contigo desde tantos años que nos conocemos aquí en Madrid. Somos de esa guardia. De la vieja guardia. De la vieja guardia que dicen aquí ya con 20 años en Madrid. Y efectivamente, lo de gato, tengo que aclarar que el gato es el mote que se utiliza para las personas nacidas en Madrid y que tiene, bueno, tiene muchas historias. Lo cierto es que tras cuatro años en uno de los canales aquí de Telemadrid, una periodista que me entrevistó me dijo, ¿cuántos años tienes tú aquí? Yo le dije, bueno, cuatro años. Ah, pero ya tú eres entonces un gato salsero. Anda. ¿Por qué salsero? Porque yo, te voy a decirte que vine desde Venezuela con un proyecto de salsa. ¿Cómo se llamaba? Curiosamente se llama Me Quedaré. Y yo creo que Me Quedaré, pero en España. Exacto. O sea, lo cumpliste, pero aquí. Sí, yo lo presenté en Venezuela en el año 2002 en el Banco Mara, en el auditorio de Banco Mara con el acompañamiento de una orquesta bastante nutrida, 16 músicos que terminaron siendo los padrinos de ese proyecto y un equipo de baile de danzas Maracaibo y la producción también de mi querido hermano Darío Rodríguez y Fabiola de Salvo. Y lo que sucedió es que una vez que yo presenté ese proyecto de Maracaibo, por supuesto, fui a Caracas. Para entonces, en el 2002, todavía estaba la posibilidad de hablar con las discográficas, pero no fue nada interesante lo que me plantearon. De modo que ya las condiciones se habían dado para venir a España y me lo traje a España. Y la verdad es que ha sido una decisión maravillosa porque me ha permitido conocer muchas partes del mundo llevando mi salsa. Eso es algo que llama poderosamente la atención. El músico tiene una vida nómada, ¿no? El músico tiene que estar tocando donde lo llamen. Efectivamente. Pero tú no solamente en España, tú has recorrido toda Europa, ¿no? Sí. Incluso fuera de Europa. Sí, he tenido ocasión de ir a muchos países, he estado desde Rusia hasta África, al Medio Oriente. El año pasado estuve en Guinea Ecuatorial y la verdad es que es curioso porque la música te permite la dicha, la ventaja de conocer muchos destinos, muchas personas, muchas culturas, muchas músicas y me siento privilegiado sin duda alguna porque además de llevar música latina, que es lo que generalmente se conoce en el mundo, llevo también donde puedo, llevo gaita. A Camboya, por ejemplo. En Camboya logré hacer gaita. ¿Y la gente cómo lo recibe? Claro, en Camboya nos acompañarían para entonces unos 12 venezolanos, claro. Las lágrimas no dejaban de correr, por supuesto, porque tras tantos años allí escuchar una gaita para la gente es muy significativa, muy emotiva. Es algo mágico quizás, ¿no? Es sentir realmente y reafirmar que vienes de un espacio que habita en el planeta Tierra que se llama Venezuela. Tú eres de Maracaibo, Maravino, ¿no? Pero Maracucho decimos en Venezuela. Maracucho, Maravino, Maracaibero, todo se vale. Lo que pasa es que lo que más se utiliza es el término Maracucho y aunque se piense o se comprende de que es de manera despectiva, nosotros no lo tomamos de esa manera. Yo creo que es una manera muy... Se le ha dado la vuelta, se le ha dado la vuelta porque yo creo que es como el gocho, ¿no? El gocho para... ya es sinónimo como de fortaleza, de aguerrido, de gente trabajadora, ¿no? Efectivamente. Esa connotación se ha cambiado y es otra cosa, sin duda alguna. Claro, estar en Maracaibo te ha conectado con la gaita, pero también con la fe. Sí, eso se lo debo a mi madre. Sin duda alguna, desde pequeño nos llevó, desde que yo recuerdo, a las fiestas de la Chinita en la Basílica y recuerdo esas agrupaciones dentro de la Basílica actuando donde la acústica era tremenda, pero el gozo de estar allí y la sensación, aun siendo pequeño, podía lograr entender lo que se respiraba en ese espacio. Luego los fuegos artificiales, el amanecer gaitero. Te hablo de que tendría yo 5 o 6 años, pero lo recuerdo con mucha gratitud y además eso es sin duda alguna una de las cosas que para mí ha significado mantener y compartir esa tradición, esa cultura y, por supuesto, nuestra religión, la creencia en nuestra Chinita. Tú llegaste en 2003 a España, a Madrid particularmente, y no había como tal ese culto aquí a la Virgen de la Chiquinquedad, ¿no? No, es cierto que la Virgen de Chiquinquedad es la patrona de Colombia, la patrona nacional como la nuestra, la Coromoto, pero la fiesta de la Chinita nunca se había realizado en la península como tal y, mira, yo llegué en mayo del 2003, correcto, sí, y en octubre... ¿Acabas de cumplir 20 años? Acabo de cumplir 20 años, pero en octubre cuando comienza el clima, a bajar la temperatura, cuando comienza a oscurecer más temprano y aclarar en las mañanas, también más tarde, yo a los amigos músicos que estaban aquí le dije, chico, vamos a hacer una cajita, por favor, porque para nosotros, ¿no? Para animarnos, por lo menos, ¿no? Pasarle el momento. Y, por supuesto, él sí fue unánime. Con lo que teníamos una charrajita pequeña que yo me traje, un 4 que nos prestó nuestra querida Mariela, amiga, colega peruana, y con unos tambores pequeñitos, el kumaco hembra, que llaman, que tenía Carlitos Tales, unas tumbadoras, guitarra y bajo, con eso conformamos la formación de Madrid Caibo en Gaitas, que prácticamente ese nombre surgió allí en conjunto y natural, la unión de Madrid, obviamente, y Maracaibo, ¿no? Y a partir de allí, eso fue en el 2003, que hicimos las primeras, los primeros encuentros, las primeras actuaciones, pero fíjate que es curioso porque, por ejemplo, cuando tú le hablabas a alguien de aquí de España, de Gaitas, de inmediato surgía la duda del español, claro, gaita, o gallega, o oscuriana, eso no, aquí no funciona, decía, esa música, yo no, es que no estamos hablando de esa gaita, estamos hablando de la gaita, de la formación venezolana como tal, claro, no lo entendían, entonces, aunque yo le explicaba y le expliqué en su momento, el acuerdo fue, como yo también trabajé con el grupo de tambores, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una noche de tambores y gaita, bueno, eso fue suficiente, con la primera noche, aquel hombre, recuerdo, Germán Pérez, que ya partió, a quien le agradezco un montón haber creído y haber abierto las puertas de la sala Clamores, que era una sala, es una sala, importante, importante y emblemática, dijo, oye, qué poco soy, pero qué ruido haces y cómo me veía la gente, porque había 70, 80 personas que estaban, pero emocionadísimas, bailando, cantando, el efecto que causó a la gaita, ¿no? Y de allí, eso al siguiente año, en 2004, es cuando yo recibo ese llamado, ¿no? De la chinita, yo le digo a la gente, mira, yo vine con un proyecto de salsa y con el corazón chiquiquireño, como, bueno, como soy, nacido en el sur, ya nacido en Maracaibo, y ese, ese llamado, sin duda alguna, bueno, pues no sabía ni era consciente de, de lo que representaría para entonces y de lo que hoy día representaba. Éramos pocos venezolanos, éramos muy pocos, éramos muy pocos, ¿cómo fue ese proceso para organizar, para dar a conocer, no había redes sociales? Eso fue un reto tremendo, yo lo llamo hoy día un networking chiquiquireño, ¿no? Usando los términos... Criollo. Criollo, ¿no? O criollo o actuales, en el sentido de que tocó hablar y reunirme con muchísima gente. Yo, por ejemplo, te conocía a ti, Alfonso, porque te escuchaba algún término venezolano, y no solo te conocía, sino que te abrazaba, porque para entonces éramos, yo diría que mil venezolanos en el 2003, pero que nos veíamos y nos encontrábamos cada tres meses, en un metro o en la calle, y por el acento. Claro. Y así fui uniendo, este, a través del... Del boca a boca. Del boca a boca, y te preguntaba, ¿y tú conoces más venezolano? Bueno, oye, sí, apunta al teléfono este y este, y así va llamando. Y claro, luego también la chinita, como obra ella maravillosamente, me fue poniendo en contacto con empresas que tenían un vínculo con Venezuela. Por ejemplo, para entonces estaba Santa Bárbara Airline, estaba Carola Torquemada como directora, y recuerdo que, fíjate, esto es una anécdota muy bonita, que yo le preguntaba a muchas personas para hablar con ella, me dice, no, es muy difícil conseguir a Carola, es que está muy ocupada, yo entiendo. Pues a la primera yo fui una vez a la oficina y estaba ahí, ella me recibió con tanto cariño y me atendió y me dijo, mira, no te preocupes que nosotros tenemos aquí una base de datos que te la vamos a facilitar para que tú puedas enviarle la información de la feria. Y así sucesivamente, en una oportunidad con el proyecto de los tambores de Huracán de Fuego, estábamos tocando en la Universidad Complutense y se acercaron dos personas. Uno de ellos era un venezolano, Fernando, muy amigo de Carlet Morales, que habita aquí, que forma parte también de la vieja guardia nuestra, muy querida Carlet. Iban a crear la revista Aquí Venezuela, que fue un proyecto muy bello, y la iban a inaugurar en esa semana. Entonces él me abordó y me preguntó, oye, tú eres músico y tal, me pidió la colaboración. Yo recuerdo que fui en esa ocasión con mi hermano Tomás Sánchez, que es un percusionista maravilloso, y amenizamos allí y conocimos mucha gente, y esa revista, sin duda alguna, facilitó también las vías para llegar a más personas. Y también la otra persona fue un chico de la India, que trabajaba para entonces con Telemadrid de un programa que se llama Sin Fronteras. Su nombre es David Der, David Der, algo así, un nombre complicado, sí, para nosotros, ¿no? Me refiero. Él le sorprendió y le costó mucho aprenderse el nombre Chiquinquirá. Claro. Y programamos un encuentro, un reportaje. Se vino a la sala Matilda, que está allí por Oporto, y grabó con las cámaras de Telemadrid, ese se lo pueden ver. Ese material, sí. Luego ya te daré el link. Perfecto. Para que veas todos los músicos que en ese momento ya me acompañaban. Eso era de cara ya a la creación y a la realización de la primera Feria de la Chinita en Madrid. Vamos a descubrir a la comunidad venezolana a través de la primera Feria de la Virgen de la Chinita. De modo que eso aperturó no solamente la conexión con Telemadrid, que llegó a cubrir los dos o tres primeros años con el telediario matutino, que es muy conocido, sino que también nos permitió conocer a mucha gente y llegar a mucha gente. Que todavía no le habían llegado. Que todavía no había llegado la información. Y bueno, y ya el reto de la imagen, todo eso, la parte litúrgica, contactar con las personas que pudieran dar la misa, fue también un... Eso fue otro... Ha sido reto, por eso yo llamo Milagros Continuos, ¿no? Quizás un título para el libro que estoy trabajando, porque... ¿Estás trabajando un libro con tu vivencia? Sí, ya te contaré. Vale. Fíjate, en ese momento, cuando yo me tocó hablar con mucha gente, una de las cosas que me preocupaba, debo decirlo, era quién iba a dar una eventual misa, ¿no? Porque ese llamado que surge en abril del año 2004, es como si la chinita me detiene, yo venía caminando por la zona de la Gran Vía, y me dice, hijo, tú eres la persona que puede no solamente organizar, sino amenizar también mi fiesta en estos lares. Así lo entendí, ya saben que esto es una cosa muy importante, un llamado. Claro, cuando yo digo, vale, voy a hacer una misa, voy a hacer concierto y misa, porque me empeñé en su momento en hacerlo el 17 de noviembre, que es el amanecer gaitero, y luego el 18, la misa. Pero claro, al desconocer cómo se mueve Madrid, es diferente. No, eso cayó un miércoles, el 17 de noviembre de 2004, y jueves, este... Era el día como tal. Era el día como tal. Claro, una misa a las 7 de la noche era difícil, porque ya sabes que aquí la gente, los horarios laborales son hasta las 8, 9, los niños tienen actividades extraescolares, moverse en la semana en Madrid es complicado. Lo cierto es que, tomando en cuenta eso, después, pero para poder lograr conseguir ese sacerdote, ella obró a través de alguien que me dijo, mira, en la iglesia San Antonio de Pado, ahí en Bravo Murillo, que me parecía además, como era nuevo, me parecía muy larga, muy larga, no, muy lejos, de Madrid. ¿La zona, pues, la parroquia? Sí, la zona, la zona. Entonces, dije, bueno, nada, voy a llamar al padre. Y me acerqué a la iglesia y pregunté, ¿el padre Francisco Zavala? Que ya no está con nosotros, en paz y cansa, una maravilla ese padre. Y lo llamé por teléfono porque estaba ocupado un señor mayor, ya. Le dije, padre, mire, yo soy José Luis Morales, le estoy pidiendo la posibilidad de plantear la celebración de una misa en honor a la chinita de Maracaibo. Cuando yo le dije, chinita de Maracaibo, ese hombre casi sale por el teléfono. Y me dice, por supuesto que sí, cuenta conmigo, me dice. Yo viví 30 años en Venezuela, de los cuales 8 en Maracaibo. Y la chinita es una de esos grandes amores que no se olvidan. Qué bonito. Entonces, bueno, él fue el sacerdote que dio la misa por primera vez. Y eso para mí fue una cosa maravillosa. Y fíjate que hay un dato curioso también, que esto tengo que compartirlo, porque el día 18, trasnochado, yo no trabajaba sino en la música, pero la convocatoria de la sala, clamores, fue bárbara. O sea, de hecho, este señor Pérez Germán, me decía que de dónde había salido tanta gente, que él nunca había podido meter tanta gente allí, ni había podido vender tanto alcohol, fíjate. Total, que esa gente que se trasnochó de miércoles para jueves fue a trabajar el otro día y esos no pudieron venir. Pero mucha gente vino aún así, vinieron unas 150 personas para la misa. Y recuerdo que, entre otras cosas, mucha gente se enteró porque nosotros... Claro, yo decía, ¿cómo le termino de informar a la gente si tú vas a un kiosco de revistas y hay 300 revistas y no sé cuántos periódicos y las emisoras, hay tantas emisoras, y en la televisión hay tantos programas? ¿Cómo llego yo a ese grupo de venezolanos? Y dije, bueno, voy a tocar las puertas de los diarios en Venezuela, y como conocía gente en La Verdad, en Panorama, en los diarios, y por ahí mucha gente de aquí se enteró, porque llamaban a Maracaibo a saludar a su familia. Y les preguntaban. Y decían, oh, estamos en noviembre, la feria de la chinita, me la voy a perder. ¿Cómo que te la vas a perder? Pero si en Madrid aquí hay una cosa que dice que el señor José Luis Morán va a hacer una feria. ¿Dónde? Entonces, ahí fíjate, ¿no? Una muy buena estrategia para conectar con el resto. Sin saberlo. Sí, 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 aprendiendo, aprendiendo. Aprendiendo, eso sí. Y la imagen, José Luis. La imagen me la trae mi madre, me la trae mi madre. Y cuando vamos a realizar la misa, resulta que, claro, todavía al ser nuevo no calculas las distancias, a qué hora tienes que agarrar un metro para llegar a tiempo, si hay tráfico, la época. Total que nosotros, aunque salimos una hora antes para celebrar la misa a las 7, nos encontramos con una avería en la línea 2 de metro, que nos dejaba allí en la salida de la calle Barquillo, frente a la iglesia de San José, que fue donde se celebró la primera vez. Y yo dije, bueno, nada, nos vamos hasta Chueca, y nos vinimos corriendo hasta la iglesia de San José. Claro, llegamos casi 5 minutos para la siena, y estaba el padre Francisco con las manos en la cabeza. Ustedes siempre llegan tarde, ¿a qué no aprenden estos maracuchos? Entonces, claro, no hubo tiempo de conversar. Las gaitas que iban a amenizar la misa. Y él me dice, vamos, vamos, acomoden rápido la chirita. Y me dice, yo les digo cuándo van a cantar gaita. Entonces, bueno, yo arranqué la primera gaita de canto de entrada. Y cuando ya venía la siguiente, grita él desde el altar, tal cual. Esto pasó así. ¡Gaita! 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 Emocionado. Aquel hombre, eso fue un momento maravilloso, porque él estaba súper emocionado. Eso a veces no podía ni hablar de la emoción que tenía, y de las personas, de las personas que también, no siendo venezolanas, se acercaron al final de la misa y nos preguntaban, ¿de dónde son ustedes? Claro. ¿Qué es esto que desprende tanto amor, tanta energía, tan bonito? Ah, con las gaitas, ya saben, una lanza cantada, sin duda alguna. Eso es una de las cosas que guardamos en el corazón. Y bueno, obviamente... Bueno, esa fue, así como tú dices, un poco improvisada, aprendiendo de los detalles, de los errores, poca gente, la convocatoria, todo. Y llegamos a la última, la del año pasado. Yo estuve allí, aquí están las imágenes, que las estoy compartiendo, y era inmenso, incluso con la orquesta, ¿no? Que estuvo en ese momento tocando. Las condiciones se dieron, fíjate, para conocer a las personas encargadas de la dirección de la orquesta Cruz 10, un movimiento maravilloso, que está aquí en Madrid desde hace unos años ya. Y conversamos en enero del año pasado. Y planteamos, oye, ¿por qué no hacemos gaita sinfónica? Y amenizamos la misa en la chinita inmediato. Él sí fue un anime también. Y surgió también un concierto. De modo que, bueno, comenzamos a trabajar en ello a lo largo del año. Y el resultado fue ese. Lo que tú mismo comentas, y que se ven las imágenes, de que, según el padre, los padres son los que conocen el número de feligreses que vienen a una iglesia. Él nos hablaba de que se acercaba, si no había en 2000, se acercaba a ese número. Si la gente salía afuera de la iglesia. Contando un poquito que la Basílica Hispanoamericana de la Merced, donde está la chinita, la coromoto y la divina pastora, esa es la capilla, que se llama Triada Mariana Venezolana. Allí, en los bancos, se sientan cabins, sentados en el área central, unas 1.000, casi 1.400 personas. Sin contar las áreas que están a los lados, que también hay bancos, pero es que, claro, se queda la gente de pie alrededor y afuera. Y afuera, es impresionante. El año pasado, me decía la gente, es que hubo que hacer cola para entrar. Tal cual. Una cosa, tendremos que pensar en un espacio más grande. Me gusta eso que mencionas de la Triada Mariana, que también, de alguna manera, has colaborado con el resto de las devociones, que ya aquí también tienen una presencia importante, ¿no? No te has quedado solamente con la chiquinquidad, sino que tu llamado ha sido incluso para colaborar y ayudar al resto, ¿no? Sí, Venezuela es una patria, es un pueblo mariano en general. Y todas las vocaciones que nos acompañan es la misma Virgen, solo que se viste y se asemeja a cada región para, de alguna forma, ser más familiar. Por eso encuentras representaciones de la Virgen de tez morena, de tez incluso amarilla, china, en distintas partes del mundo, de distintas formas, porque esa es, desde el punto de vista litúrgico, digamos así, esa es una expresión de ella, ¿no? En el caso nuestro, fíjate, la chinita es de tez morena, con ojos arraigados, por eso se la llama chinita. Y la gente me pregunta, ¿y por qué la llaman chinita? Eso es cariñosamente que surge hace más de 150 años. ¿Y por qué? Bueno, por los guajiros. Nosotros tenemos los guajiros que son de la península de Venezuela, que también es colombiana, y que para los efectos y para ellos, no hay ni Venezuela ni Colombia, no hay límite. ¿Va en la zona? ¿Va en la guajera? Claro, ellos hacen vida en cada ciudad. En el caso de Maracaibo son los citadinos los que se vienen a compartir sus productos, a hacer vida y comprar cosas. Y el marzuliano, que es como muy andaluz, es el andaluz de Venezuela, ¿no? En su creatividad y en su manera de desoposidad, los llamaban chinos, chinas. Entonces, finalmente terminó añadiendosele el nombre, el término de la chinita a la virgen, por su característica. Entonces, fíjate, me hablabas, me preguntabas también de que el año pasado, tras ese acontecimiento que fue increíble, fue la convocatoria fue, nos quedamos, nos quedamos cortos, sin duda alguna. Fue obra de ella, como lo es también lo que comentas de la triada mariana. Fíjate, la triada mariana, que es parte de la que quiero compartir en el libro, y es que cuando llega la imagen de la virgen, nosotros comenzamos con esa serigrafía que trae mi madre. La imagen de la réplica de la chinita, que está en el mundo, fundamentalmente es una réplica, una fotografía muy bien lograda y hecha, que en la basílica la venden, ¿ok? O la entregan, depende de lo que sea, pero no. Entonces, claro, esa es la que está por el mundo, salvo secciones que las representan. En nuestro caso, gracias al profesor Carlos Sánchez Fomayor, que tampoco está con nosotros en este plano, él cuando vino a España, porque a través de una amiga muy querida en el Maxul, coincidió con ella, con Clara Suárez, y entonces ella le comentó, él contactó conmigo, fíjate cómo se va bailando todo, ¿no? Toda una red. Y luego vino, gracias también a Luisa Rosillo, que le apoyó, y con unas pinturas de varios artistas zulianos, vino y participó en la edición de la feria del 2008. Claro, él comprendió, conoció y de cerca todo lo que estaba sucediendo, y ese mismo año me dijo José Luis, yo voy a hacer las gestiones para que tú tengas aquí una réplica de la chinita. Estamos hablando de 2008. Debo decir que el profesor Carlos Sánchez Fomayor fue el creador de la cátedra chiquinquireña en la UNICA, que es la Universidad Cecilia Costa de Maracaibo, también una de las universidades más importantes del Zulia. Y de Venezuela. Y de Venezuela. Entonces, él hizo esa labor, esa gestión, y fue hasta 2012 cuando logra, tras muchísimas gestiones, hablar con la iglesia de Maracaibo, y que los artistas Javier Albornoz, que pintó la imagen, la réplica de la chinita, el relicario lo hace Burrio Rodríguez, a mano, tallado, y tiene representación también de figuras guayú y de María Cárdenas, que es la que encuentra en la tablita en el lago de Maracaibo, con el manto que diseñó también el artista Aljimiro Palencia. Junta esas tres genialidades y gestiona a través de la Basílica Maracaibo de San Juan de Dios, con el padre, para entonces, Eleuterio Cuevas, y con la avenia de Monseñor Ubalo Santana, logran enviar la imagen en 2012, y llega a Madrid, el 12 de octubre de 2012. Una fecha. Y en esa carta, me dan la responsabilidad de custodio de la chinita en España, título que obviamente yo no había solicitado ni pedido, pero esto es como que reafirmando, tú eres la persona que lleva allá, tal cantidad de años, fue por la novena prisión de la feria, tanto tiempo, bueno, tú eres la persona que se va a encargar, de que esto continúe y de que... Qué bonito y qué responsabilidad, ¿no? Sí, te confieso que me asustó un poco, pero yo hubo un momento en que dije, le dije a la Virgen y yo me comunico directamente con ella, le digo, chinita, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo con todo el amor del mundo, y vos, por favor, seguíme ayudando. Así ha sido. Qué bonito. Entonces, llegó allí. Claro, llegó con una carta para entronizarla en la Guadalupe, en la parroquia de Guadalupe, está aquí ubicada en la calle Puerto Rico, frente al Parque de Berlín, en Madrid. Y, bueno, por una cuestión de arquitectura de la basílica, no se podía, o si se podía, había que hacer un trabajo demasiado amplio, y no teníamos los medios y los recursos para hacerlo, pues nosotros lo que hicimos fue que... Yo le pedí al padre, padre, mire, no la puedo llevar ahora a casa, porque mis hijos estaban todavía pequeños. Yo le dije, vamos a dejarla en la sacristía, y cuando ella decida, la virgen, que es quien decide, la llevamos a su casa, a su nueva casa. Y así fue. Y así fue. Así fue. Hasta el año 2015, se da la posibilidad, porque también así obra la virgen, de hacer la fiesta en el Centro Comercial Hermita. ¿Lo recuerdas tú ayer? Claro. Eso es propiedad de un zuliano, que a través de su cuerpo de trabajo, y su equipo de trabajo, todos españoles, eso también fue para nosotros un milagro. Porque David, no recuerdo su apellido ahora mismo, el gerente, le preguntó al chico que estaba haciendo las prácticas, las pasantías, que cuál era la fiesta más importante de Venezuela. Claro, el chico siendo zuliano. ¿Qué va a responder? Él respondió a la feria de la chinita. Y él, al no saber qué significaba, le dijo, pero busca ahí en internet, a ver qué. Claro. Ahí estaban de primero. Tenemos la web, la web feriadelachinitemadrid.com, y lo que pasó es que, estaba la información, este chico me llamó, y me llamó por ejemplo hoy, hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya yo le sentí el acento de Maracucho. Este, José Luis Morán, sí, mira, que nosotros queremos que tú hagas la feria de la chinita, aquí en el centro comercial. Y yo, bueno, había estado buscando espacios, porque una de las cosas, y de los retos cada año, es por ejemplo que, buscar un sitio, donde nosotros podamos hacer, gaitas, reunir a la familia, poder vender alguna cerveza, alguna copa, que venga la gente, y pueda mostrar la artesanía, su repostería, su gastronomía, su servicio, sus emprendimientos, y que se pueda además actuar en condiciones, tocar gaitas, eso es fundamental para nosotros. Encontrar un espacio, con esas condiciones, no es fácil, no es fácil, y, yo hoy día digo que sí, ¿no? Pero, pero supone un esfuerzo tremendo, un reto. Bueno, surgió ese sitio, yo me reúno con ellos, al día siguiente, y cuando llego a la reunión, este hombre me dice, aquí, se va a hacer la Fuera de la Chinita. Qué bien, vale. Y a raíz de eso, este, que yo fui con parte del equipo, que me acompaña, claro, salimos todos, muy emocionados de allí, pero también con la mano en la cabeza, y cómo vamos a hacer nosotros esto, ¿sabes? Porque esto es un reto tremendo, un sitio, de 50 mil metros cuadrados, muy grande, y, bueno, nada, vamos a llamar a voluntarios, y en ese llamar de voluntarios, apareció, una persona, Mariana Rubio, a quien tenía muchos años sin ver, y Mariana trabajaba en aquel grupo, no sé si te acuerdas, de venezolanos en Madrid, te estoy hablando de, Sí, 2015, no, 2005, por allí, un grupo de chicos muy jóvenes, que estaban haciendo ese trabajo, y ella me dijo, mira, José Luis, yo les puedo colaborar como community manager, y además nos dijo, yo colaboro en la redacción de la revista de la Basílica Hispanoamericana de la Merced, espacio al que ya habíamos intentado ir, pero no conocíamos a nadie, sí, claro, el contacto que siempre es necesario, era muy difícil, total, que ella cogió, me dijo, ¿tú crees que es posible hablar con el padre? Claro que sí, llámalo y convoca una reunión, y así fue, al día siguiente, yo estaba hablando con el padre Alejandro Fernández, este, español, a quien le conté, por supuesto, muchas de estas cosas que les estoy compartiendo a ustedes, y más, nos emocionamos, hubo momentos en que no podíamos ni hablar, de la emoción que teníamos, comprendiendo el lenguaje mariano, y él me dijo, ven, vamos a la iglesia, vamos adentro, cuando entramos por la puerta principal, me dijo tal cual, entramos y me dijo, ahí va la chinita, guau, la tenía claro, los pelos de punta, entonces, claro, yo le digo, bueno padre, cuénteme un poquito, porque todo eso es nuevo para mí, ¿qué podemos colocar aquí, en la capilla, en lo que es el nicho? Me puede mostrar, porque la basílica tiene 14 nichos, por cierto, está ubicada ahí en la calle Edgar Neville, número 23, que cambió su nombre, porque antes tenía la calle, era la calle Moscardó, algo así, me dice, bueno mira, esta, por las capillas, las que había, no había muchas, esta está en torno a 3, 4 mil euros, esta 6 mil, y esta sí, y vos decís, la de 12 mil, esa es la que yo quiero, para el chinito, tú sabes, siempre queremos lo mejor, claro, bueno, pues así es, entonces, a la semana siguiente, me convoco a una reunión, para, digamos, consolidar, el acuerdo, o sea, darle carácter oficial, este acuerdo, y me dice, te tengo dos noticias, una buena, porque vamos adelante, y la otra no tan buena, porque claro, la chinita, no es una patrona regional, y estos nichos, están concebidos, para patronas nacionales, por lo tanto, ha de estar, la Coromoto, con la chinita, pero como hay el espacio, sin problema, pueden ir las dos, claro, él lo decía, era porque en vez de 12 mil, eran 24 mil, también, era un problema, representaba más, más esfuerzo, claro, pero tuve la dicha también, que por esos, por esos días, me había conseguido, una gente, que habíamos hecho trabajo, juntos musicales, y yo los invité, a la reunión, y tras la reunión, me abordó, digamos, el representante, de esa familia, y me dijo, José Luis, nosotros queremos, como familia, hacer este trabajo, de manera anónima, para la Virgen, la única condición, es que, también se incluya, la representación, la vocación, de la Virgen, de la Divina Pastora, y yo le dije, hermano, por supuesto, yo le doy un abrazo, muy fuerte, de agradecimiento, y le dije, oye, no sabes, lo emocionado, y contento que estoy, de modo que eso, supuso, eso estoy hablando, me remito al año 2015, en la décima segunda edición, que entramos allí, a partir de allí, de ese año 2015, comenzamos a celebrar, por idea de mi padre, mi papá dice, bueno, ya que la chinita, va a tener su casa, vamos a hacer la bajada, de la chinita, no sé, ya había salido el programa, pero se nos ocurrió, en el interín, hacer la bajada, y la hicimos como tal, y desde entonces, se hace, así, explicaré luego, qué es la bajada, para los que no saben, de qué se trata, lo cierto es, que ese año, por supuesto, entre reuniones, con el párroco, porque luego, también hubo un cambio, de párroco, y con el artista, el hijo del artista, del arquitecto, de la basílica, con el artista, también, que hizo, y que diseñó, Serafín Sousa, este, un portugués, que vivió muchos años, en Maracaibo, tuvimos que reunirnos, muchas veces, para ponernos a acuerdo, te puedo decir, que fueron más de 20 veces, más de 20 reuniones, y concretamente, se bendice, la capilla, o el espacio, el 28 de mayo, del 2016, esto nos acompaña, de otro milagro más, que es muy emocionante, porque, mira como son las cosas, de la chinita, yo sigo, eso, wow, la verdad es que, de recordarlo, es muy emocionante, dos semanas antes, de ese encuentro, que además, coincidió con un derbi, en la Champions, de la 3, el Atleti de Madrid, y Real Madrid, claro, al coincidir con un derbi, de la Champions, en la Champions, de los dos grupos, de las dos formaciones, de fútbol, aquí más importante, eso, iba a, a incidir, de alguna manera, en la convocatoria, lo cierto es, que dos semanas antes, a mí me llama, una señora, que es colaboradora, de la celebración, de las mises, me dice, mira José Luis, aquí está, la hija, la nieta, de Graciela Rincón, Graciela Rincón, sí claro, Graciela Rincón, es quien hizo, el himno, la letra del himno, de la Chinita, la nieta, una señora, ya de edad, y yo, pues maravilloso, tráela a la misa, porque es la bendición, de la capilla, de la Chinita, no me lo va a creer, pero tres días antes, me llama una amiga, de Holanda, y me dice, José, tengo aquí, a la nieta, de, de Adolfo de Paul, que es el que hizo, la música, del himno, de la Chinita, a los dos, descendientes, que pasa, que cuando esas dos mujeres, que eran dos señoras, son dos señoras, de ciertas, 60 años, algo así, no sé, por allí, vamos a ponerle 40, no pasa nada, esas señoras, que estábamos todos allí, se encontraron en la basílica, no se conocían personalmente, pero al saber, quién era aquí, cada uno, era que la representación, de sus abuelos, que habían hecho, maravilloso, hicieron, el himno de la Chinita, uno a la letra, y uno a la música, se fundieron en un abrazo, que emocionante, una cosa súper emocionante, para todos, los que estuvimos allí, por supuesto, cantamos el himno, ese día, y la emoción, increíble, fue grande, esas son, partes de esas, partes de esas vivencias, que han ido encadenando, que se han ido, efectivamente, hemos de, todo lo que es la parte de tu fe, que ha sido muy importante, que quizás lo más importante, lo más destacado, a nivel personal y espiritual, también hemos visto tu evolución, como tal profesional, musical, llegaste como cantante de salsa, luego con Madrid Caibo, sigues, porque tú eres un cantante en activo, tú estás, realizando presentaciones, constantemente, lo vemos en tus redes sociales, que estás siempre tocando, tu parte personal, tu familia, tú llegaste aquí solo, llegaste aquí en pareja, has logrado hacer familia aquí, tienes hijos, cuéntanos un poco de eso. Ok, sí, bueno, normalmente, cuando decidimos, y tomamos esa decisión, al menos en los años, en los que yo me vine, es una decisión tremenda, hoy día es diferente, pero en ese momento, supuso un esfuerzo tremendo, me tuve que venir primero, tenía la fortuna, que tenía un hermano, con su esposa aquí, y dos hermanos, y eso facilitó las cosas, me abrieron un espacio en casa, sin embargo, del grupo de amigos, y colegas, y músicos, que estábamos operando, y cantando, y haciendo vida, en Madrid, que éramos un número importante, lo voy a decir que unos 50, entre músicos y no, entre músicos y no, yo diría que yo fui el primero, que logró traerse a mi esposa, con los dos niños, mis dos hijos nacieron, Juan Diego y Santiago, nacieron en Maracaibo, y se vinieron con mi esposa, Ninoska, y llegaron en noviembre del 2003, 14 de noviembre, concretamente, eso, sin duda alguna, aunque representa, otro reto mayor, como familia, para mí fue un aliciente, y una alegría, también, la motivación, porque era, juntarnos, los niños estaban muy pequeños, y ellos, de alguna forma, viven en carne propia, es más difícil, comprender para ellos, esas separaciones, de modo que, en cuestión de 5 meses, y 25 días, que los contaba, porque, mi hijo, Juan Diego, cuando hablaba con él, me decía, papi, cuando nos vemos, yo le digo, yo decía, muy pronto, un momento me dijo, y cuando es muy pronto, como todos los niños, claro, porque, para ellos era importante, efectivamente, desde ese momento, y tus hijos, llegando tan pequeños, aunque son, maracuchos de nacimiento, son madrileños, son madrileños, son madrileños, al igual que mi esposa, no han regresado, a Venezuela, y, y aunque tienen el conocimiento, de lo que es Venezuela, porque nosotros, nos hemos encargado, de decirle, digamos, a cierto grado, en cierta forma, contarles a través, de la fiesta, de la chinita, es imposible que no podemos, lo que podemos, la comida en casa, las ayacas, las arepas, las cosas nuestras, las mandocas, estas cosas, que son muy nuestras, por ahí, sienten el sabor, y anhelan, conocer Venezuela, ellos, ellos, ellos hablan con acento español, sí, completamente, pero, pero, ¿cantan gaita? Pues mira, sí que, sí que lo hacen, a ver, no es que lo cantan, que se pueden montar, en un escenario, pero sí que los he visto, que se la saben, cuando en un concierto, yo pongo a la gente a cantar, y yo veo que ellos están cantando, entonces eso es una cosa, que me llena de gozo, porque, claro, creo que hemos hecho un buen trabajo, por supuesto, por supuesto que sí, José Luis, ahorita, estamos en noviembre, cuando se viene nuevamente, la feria de la chinita, aquí en Madrid, este año, ¿qué tienen pensado hacer? Coméntanos, sí, este año 2023, arribamos a 20 años, que se dice pronto, una fecha redondita, y bonita, bella, sí, hemos iniciado, desde el pasado 7 de octubre, con varias actividades, un taller de gaita zuleana, luego el 14, iniciamos con el arranque oficial, de la feria, donde combinamos, gastronomía, repostería, música, arte, a través de los trajes guayú, y de esa cantidad de actividades, que hemos venido, trabajando, porque, la feria de la chinita en Madrid, no solamente, es una misa, que es lo más importante, obviamente, y un concierto, nosotros intentamos hacer, la representación, de varias actividades, entre ellas, festivales gastronómicos, mercadillos, hasta deportes, hacemos exposiciones, hacemos, catas, hemos hecho, quiero decir, de ron y chocolate, hemos hecho talleres para niños, hemos hecho conferencias, hemos hecho, concursos, para participar, que en la creación del arte, de la chinita, a distancia, han venido, y han expuesto, más de 30 artistas, venezolanos, en galerías acá, y lo que pretendemos es, generar, toda la cultura, un espacio, una forma, pequeña, representativa, de lo que se hace, o de lo que se ha hecho, en Maracaibo, en su momento, obviamente, a través de la asociación, cultural, feria de la chinita, que es el ente, que representa, todo este movimiento, que yo presido, desde el año 2006, lo, lo formalizamos en 2006, aun cuando, desde 2004, se celebra, porque era necesario, comenzar a tocar puertas, y aplicar, en las subvenciones, que en su momento, encontramos, por allá, por el año 2007, y 8, de la comunidad de Madrid, hasta que vino, la crisis, del 2008, 2009, y todo eso, que cambió, cambió, las personas, entonces, que quieran saber, de todas esas actividades, año tras año, y en particular, este año, se meten, en cual web, cual es la web, de la feria, es feria de la chinita, de madrid.com, y decía que, y tiene las redes sociales, igual, no asociadas, Instagram, Facebook, Instagram y Facebook, es igual, feria de la chinita de Madrid, por ejemplo, estamos hoy, ubicados en Madrid, hoy, al mes de noviembre, lo próximo, es el 4, sábado, 4 de noviembre, donde hemos querido, también, tocar lo social, ayudando, a mucha gente, que llega, y está un poco perdida, como llegamos nosotros, en su momento, con una, un conversatorio, sobre migración, y sobre otros aspectos, como, la parte de servicios, laborales, y de servicios, de gestiones, contables, de remesas, de la parte dental, sabes, en esta ocasión, lo que queremos, ir, una labor social, sí, ir haciendo, con cierta frecuencia, tocando varios tópicos, que son necesarios, conocer, seguro, servicios financieros, para que la gente, que viene, sepa y tenga la opción, de manera gratuita, contactar con profesionales, de confianza, porque el problema, es que tú vienes, y tocas, miras en internet, y hay tanta información, y no sabes, cómo filtrar, y saber quién, te puede ayudar realmente, y quién no, y quién no, y luego, bueno, lo siguiente, es el día grande, que es el 18 de noviembre, que afortunadamente, este año, cae sábado, yo decía, al principio, fíjate, que nosotros nos empeñamos, en hacer, el día 17, calle 17 para 18, pero que va, hemos tenido que ajustarlo, y adaptarlo, a los sábados, porque es, la fecha, el día, más conveniente, y la hora 5 de la tarde, donde puede desplazarse, la familia, con los niños, con los mayores, con más tranquilidad, y luego de allí, de la misa, que este año, está previsto hacer, una serenata a la virgen, con 100 voces, que vienen, un grupo de, una coral de, de Valencia, dirigida por el profesor, William Pirella, y desde Barcelona, la coral también dirigida, por el profesor, Luis Eduardo Galeán, en conjunto, con el profesor, Oscar Galeán, y Madrid Caiván Gaitas, este servidor, les va a compartir, una serie de gaitas, bellas a la chinita, de modo que vamos a, a colmar, el altar, con más de 120 personas, entre músicos, y voces, este 18 de noviembre, en la Basílica, Hispanoamericana, de la Merced, a las 5 de la tarde, allí ubicada, en la calle, Edgar Neville, 23 de Madrid, es importante, que se vengan temprano, 4 y media, es bueno estar allí, para que se ubique, en su espacio, y esté en contra de tranquilidad, y luego, viene la parranda, a la chinita, tenemos que celebrar, estos 20 años, como Dios manda, y es allí, muy cerca, andando, a dos cuadras, está a la altura, de Orense 24, está la sala Nazca, donde hemos venido, celebrando los últimos conciertos, que vamos a hacer, una parranda familiar, a la chinita, así que, las entradas están en la web, pueden comprarlas, y sugiero que las compren, con antelación, porque se acaba, se acaba, eso es importante, bueno, dejamos los datos aquí, y José Luis, dice el tango, famoso, que 20 años, no son nada, así, así lo escribió, Alfredo Lepera, y Carlos Gardel, en ese hermoso, tango, volver, pero sí que son, sí que lo son, tengo muchas cosas, que quiero compartir, con todos ustedes, y contigo, Alfonso, y bueno, por eso estoy trabajando, en el libro, que verá a luz, Dios mediante, el próximo año, porque aunque tenía, intenciones de hacerlo, este año, y el documental, claro, nosotros en reunión, de opérate, pero es que hay que contar, lo que va a acontecer, estos 20 años, entonces una vez causado, los 20 años, pues pasamos entonces, a compartir, este trabajo, y por supuesto, una gaita, que ya está hecha, pero que va a ser, para esos 20 años, ya cumplidos, hoy mismo, y ahora mismo, está una joya, que no he mencionado, pero que lo quiero dejar, de colofón, y es del poeta diamantino, Renato Aguirre González, hermano del monumental, de la gaita, que nos ha obsequiado, un hermoso tema, llamado, Suichiquiquireña, número 20, estupendo, espero estar en esa inauguración, en esa presentación, de ese libro, el año que viene, y bueno, muchísimas gracias paisano, no solamente, por todo lo que hace, sino por demostrarnos, que fuera de Venezuela, pudimos seguir haciendo país, ese encuentro, entre esas dos mujeres, que tú comentabas, quien se iba a imaginar, que tantos años después, se iba a dar, pero fuera de Venezuela, y sigue siendo Venezuela, muchas gracias, un fuerte abrazo, ¡Gracias! 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 Gracias, Gracias,